Hay una nueva víctima de Harvey Weinstein, se trata de Lupita Nyong'o. La actriz se ha convertido en la celebridad más reciente en reportar el acoso del llamado Rey Midas de Hollywood. Todo esto lo contó a través de un devastador artículo de opinión para The New York Times. El artículo muestra cómo la ganadora del Oscar sufrió un lamentable suceso cuando el cineasta de 65 años la invitó a ver una película mientras sus hijos estaban presentes. Después la invitó a otra habitación y le pidió que le diera un masaje. Cabe mencionar que la estrella mexicana, Keniana, estaba aún estudiando en la escuela de actuación. Harvey me condujo a un dormitorio, su habitación, y me dijo que quería darme un masaje. Pensaba que estaba bromeando al principio, pero no lo estaba. Por primera vez desde que lo conocí me sentí insegura. Me entró un poco de pánico y pensé rápidamente en ofrecérselo yo. Eso me permitiría tener el control físico y saber exactamente dónde estaban sus manos en todo momento. Aceptó esto y se tumbó en la cama. Comencé a masajear su espalda para hacer tiempo y pensar cómo salir de esa situación indeseable. Al poco tiempo dijo que quería quitarse los pantalones. Le dije que no hiciera eso y que sería extremadamente incómodo. Él se levantó de todos modos para hacerlo y me dirigí a la puerta diciendo que no estaba del todo cómoda con esto. Si no vamos a ver la película, realmente debería volver a la escuela, dijo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!